El tren recomienda Felipe, y tras mamarnos tanto tiempo en los trenes, güey, vamos a mamarnos por lo que alcancemos a mamar Quitarle tanto tiempo a la raza No, no, no le estamos quitando tiempo, estamos dándoles aproximaciones para que ellos solo se pongan a investigar más de la parte que sea que les hayamos aproximado y que les haya gustado Entonces, si les gustó nuestra aproximación, búsquele y infórmese y revírenos A lo mejor dijimos puras pendejadas y lo que usted nos dice nos convierte en apoyadores de su opinión En seguidores suyos En seguidores suyos Le cedemos el espacio del tren y que mejorable Pues que se trepe, no, güey, que se trepe y que sea miembro también del tren Ahorita que andamos buscando locutores Miembro activo Miembro activo del tren Este, y yo esta semana, güey, te vengo manejando una nueva recomendación podcastera Porque el, ya llegué a mi límite, güey, yo no creo poder recomendar otro podcast nuevo en mucho tiempo Ya no puedo escuchar más Hasta aquí llegué Y qué bueno que esta fue la última incorporación, güey Me pareció muy valiosa Este, la discutíamos Me di cuenta tardíamente, yo no sabía que estaba en el menú de podcast Me di cuenta por un tweet Que el, la organización twittera Este, bueno, yo pensaba, yo pensaba que era una organización twittera Que publican muy buena información El, la, la cuenta de tweets Se llama, la cuenta de twitter Perdón, se llama El orden del mundial Del siglo XXI Entonces En esa página siempre están poniendo Este, las gráficas que yo después me llevo a Facebook De ahí me las robo la mayoría Muy buenas gráficas informativas Que nos hacen ver pues cómo está el mundo actual En muchas cosas, eh Cuando tocan olimpiadas Los vatos hablan del De la geopolítica de las olimpiadas Cuando hay un mundial Pues la geopolítica del mundial Entonces, era una cuenta twittera Que yo le daba seguimiento puntual Y que de repente me doy cuenta Que tienen un podcast Que en realidad no es podcast Es un programa de radio español Que lo vuelven podcast Y cada semana Los vatos abordan Durante una hora Cuatro No sé si son historiadores O ¿Cómo se dice cuando alguien estudia relaciones? Un internacionalista Internacionalista Si son Pero tan bien cabrones Los güeyes, güey Este Al menos parecen muy estructurados Y una semana te hablan de China Otra semana El último que sacaron Que a mí me fue muy ilustrador Este Hablaban de las elecciones en Holanda Y estaban bien informados Del pedo del Wilders Y de sus contrapartes Y de todos los personajes de ahí Y luego me escuché Uno De China, güey Y así me he ido escuchándolos También este En reciente está en Ecuador Y Y obviamente Estados Unidos Pero tienen 50 podcasts O sea, las últimas 50 semanas Y no sé desde cuándo Estén transmitiendo Este Hablando a muy buen nivel De lo que sucede en el mundo Y pues Este Mucha gente irá Pues faqueme A mí que chingados el mundo Pero Entender esta parte Que Que Fuera de China, güey El mundo está encabronado El único país contento ahorita Es este China, güey O sea, el otro día Subieron una gráfica De 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 En qué medida Los países La población de los países Cree que su país Lleva el rumbo correcto Y el más alto Era China O sea, ¿por qué? Porque pues ellos sí Parece ser que van a tomar El primer lugar, ¿no? De Estados Unidos Sí, me está saliendo Mucha gente de la pobreza Ojalá Ojalá y no sean los primeros Porque pinches chinos Son bien culeros Pero este Eso sí nos van a poner A jalar a todos Y a latigazos Van a ir derrocando Los derechos humanos Y ese pedo Que no permite Que los capataces De las oficinas Te hagan A patadas A los derechairos Les gusta ese pedo Son enemigos De los Derechos humanos De los derechos laborales Y todo ese pedo A ti te molesta Pues sí Si la gente está de acuerdo Con que su jefe Le agarre a patadas Cuando la cagó Pues ¿En qué me meto yo? ¿Yo qué tengo que ver ahí? Pues sí Cuando la raza Tiene opciones Pues sí, ¿verdad? Puedes decir No, ¿sabes qué? Aquí me pegaron en la cara Pues mejor me voy a otro trabajo Y ahí también te pegan En los huevos Ahora Y luego en otros Te meten este Electrochox Oye ¿En Twitter cómo están? Ahí te busco, güey Ahí los vamos a subir En la descripción del podcast La cuenta de Twitter Y la En la descripción Y la dirección del iVox Porque son interesantes Es importante Ahorita dices La gente Mucha gente dice a mí El mundo que Pero ah Qué buenos son para opinar De Trump Que si los pusulmanes Y que si Trump y la chingada Pero no No saben historia No conocen el contexto O sea, nomás Si en las noticias Vieron Alguien O si vieron a Shumel Diciendo algo O si vieron a Shumel Pues ya Pero Ven en una En un post de Facebook Que alguien Que un árabe Le pegó a una mujer En Holanda Ah, todos los pinches árabes Nomás quieren ir a Europa A pegarles a las mujeres Entonces Este No están informados Ni de dónde viene El conflicto De De ellos con Occidente O de Occidente Con ellos No saben la historia De interacciones Que ha habido antes O el por qué De los rencores O el por qué De los rencores De los rusos Con los ucranianos O al revés Y no saben nada Pero a bien que O sea Luego lo agarran A un malo Y un bueno Y ahí está Y esa es la historia Pues es que hasta ahí Nos alcanza el consciente Ojalá y pronto Hay una amenaza De que Pronto van a encontrar La forma de implantarnos El conocimiento Así sin necesidad De que tú tengas La capacidad de aprender Mediante No sé si Electroshocks O implantaciones En el cerebro O ships Pues ojalá Y eso nos brinde La inteligencia emocional Suficiente Para entender Que las cosas No son blancas Y negras Nomás Sino que hay un chingo De grises en medio Y este Sí pues Eso es Más bien por eso Porque no saben historia No saben nada De política internacional O geopolítica Yo sé muy poca historia Y sé muy poca Política internacional Todos sabemos Muy poca historia La historia es infinita Pero me alcanza A mí la vida Para entender Que Seguro las cosas No son tan simples Como Las quieren hacer Ver el chumelo O así Seguro tiene una complejidad La gente no es culera Nomás por ser culera O sea la gente es culera Por algo Y este Y seguro son Un enfrentamiento De intereses Y el maniqueo Del más media Los principales medios De comunicación Pues traen agenda Ellos también O sea ellos tienen Un interés En ese asunto en particular Entonces lo van a abordar Según su interés Que es legítimo Tener intereses O sea Es legítimo Que los medios Aborden las cosas Según su interés Claro pero tú tienes Que estar preparado Para discernir Y que Sobre todo Pues que haya una gama Amplia de medios Para que según tu óptica Pues te puedas ir Alimentando Del que Del que tiene la óptica Con la que tú favoreces Pero bueno Pues esta recomendación A mí se me hace muy valiosa Es el último podcast Que le incorporo a mi colección En un rato Necesito sacar la cola De todos los que me faltan De azul chiclamino Del orden mundial Y de Y de la Este Vida entrepreneur Y pues ya en las siguientes semanas Le voy a traer Señito Películas Series A ver si me leo un libro A ver si leo la biblia Para recomendarle pasajes Para recomendarle algunos pasajes Y este Y pues ya Felipón Que chido Pues que chido Hay que verlo Suena interesante Este si suena interesante Siempre me hace caso En las recomendaciones Que le hago Pero al público Le gusta andar Me pendejando Evidentemente Pero no lo he oído Ni más Te hace falta Ahorita que andas En tu faceta De emprendedor Pero bueno Vámonos pues Con tu El instinto me guiará Con tu recomendación El tren recomendó Que leo la biblia Que leo la biblia